Sentimiento Jorge Vilches Siempre en las palabras que decía Sincero fue el cariño que siempre le daba Mas nunca supo valorar mi sentimiento Por eso sufro, por eso lloro ¿Dónde estará? Mi compañera del alma ¿Dónde estará? Amigos quiero encontrarla ¿Dónde estará? Mi compañera del alma ¿Dónde estará? Amigos quiero encontrarla Me encuentro solo vagando por esta vida Sin esperanzas porque todo es un sufrir Hoy he perdido lo más grande de mi vida La mujer que quise siempre para vivir Y si la ven amigos mío por la calle Díganle que sufro mucho por su desamor Que siento ganas de borrarla de mi pecho Pero no puedo mandar en mi corazón ¿Dónde estará? Mi compañera del alma ¿Dónde estará? Amigos quiero encontrarla ¿Dónde estará? Mi compañera del alma ¿Dónde estará? Amigos quiero encontrarla ¿Dónde estará? Mi compañera del alma ¿Dónde estará? Mi compañera del alma ¿Dónde estará? Mi compañera del alma ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Amigos quiero encontrarla Johnny Omaña, comunícalo ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¡No! ¿Dónde estará? No! Tú... Música ¿Dónde estará? Mi compañera del alma ¿Dónde estará? Amigos quiero encontrarla ¿Dónde estará? Mi compañera del alma ¿Dónde estará? Amigos quiero encontrarla Música 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 Gracias por ver el video.